Agradecerle a ustedes, a la familia Terenor, el apoyo, el soporte, lo que es un servicio donde nos sentimos muy agradecidos del servicio de ustedes. Y ellos, ella es una de las pacientes, allá hay 60 de un paciente, ahora mismo, y yo quise que ellos siempre sean agradecidos a saber que también nada más no se les puede dar, también debemos de dar lo que nosotros tenemos. Y la tendríamos en un lugar privilegiado, justamente por lo único de ustedes. Gracias. Esto nos compromete a ayudar más, a ser más solidarios, a tener más en cuenta el servicio que debemos prestar a nuestra comunidad, aún siendo una empresa que debe tener beneficios, también hay un beneficio que no se mide, pero que es el que más satisface, que es el que se puede dar por el proyecto. Muchísimas gracias por esto. Extiéndale nuestro agradecimiento a los compañeros suyos. Este reconocimiento hemos venido a traérselo a la familia Terenor, de parte de los pacientes de la Unidad de Moriales y de San Francisco de Macorí, Hospital San Vicente de Paúl, acompañada de nuestra psicóloga, que siempre está al tanto de todo, y estamos muy agradecidos. Gracias, mi amor. También nosotros y ustedes. Así es. Que lo que hacen en el hospital, en la Unidad, sea para provecho, para bien, y para que encuentren la salud. Si la señal nuestra puede darle un poquito de tranquilidad, la van a tener siempre. Gracias. Gracias.